En el marco de la Fundación de la Policía Nacional Civil hace 24 años, la mañana de este sábado se rindieron honores a todos aquellos policías que han perdido la vida en el cumplimiento del deber. De acuerdo con registros de la PNC, desde la Fundación de la Institución hasta la fecha, han muerto 316 policías. Del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016, son 41 los policías que han fallecido. Hoy y aquí, esta mañana, reiteramos nuestro respeto y nuestra admiración por todos aquellos miembros de la Policía Nacional Civil que de una u otra forma entregaron su vida. Ofrendaron lo más preciado, por la paz, el progreso y el desarrollo de nuestro país. Además, durante el evento se presentó un mural en reconocimiento a los fallecidos en el cual se encuentran plasmados los nombres de los primeros agentes fallecidos en cumplimiento del deber. Dicho mural fue elaborado con el aporte del Departamento de Policía de Los Ángeles y la comunidad salvadoreña en el extranjero. Y fue hecho con la mayor intención de que ustedes tengan algo que los identifiquen o que puedan sentir. Sé que son algunas piezas nada más de bronce que están ahí, pero significan muy grandes. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera. Gracias. Gracias. Gracias.